Rebrota géiser de 35 a 40 metros de altura en Ixtlán de los Herbores, Michoacán, con una temperatura superior a los 80 grados centígrados. De acuerdo a Protección Civil del municipio, la manifestación geotérmica se registró después de las 5 de la tarde del martes 4 de julio de 2017 en la unidad deportiva de Ixtlán. Pues sí, aquí a mi espalda se encuentra el géiser, que ya tenía como 5 o 6 años que no erupcionaba y ya lleva erupcionando de 18 a 19 horas, sin parar. Creo anteriormente, los años atrás que erupcionó, prendía y se apagaba normalmente y duró 3 días, pero su erupción duraba de 30 a 1 hora, minutos, el cual pues ya rompió récord de 19 horas. Pues ahorita se acordonó para asegurar el área y ya no tardan en llegar geólogos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para hacer una investigación, el cual ya lo han venido realizando, pero ya se van a enfocar, me imagino, un poquito más. Ayer cuando se midió aquí con el delegado estatal, regional, alcanzó una altura de 35.5 metros de altura. La temperatura llegó a 68 grados, 66, 68 grados de temperatura. Pues hasta que no haga el dictamen los geólogos, vuelvo a repetirlos, pues ojalá nos perdure para ser un centro turístico más social, más recomendable. Hace seis años aproximadamente en dicha área ya se había presentado una manifestación geotérmica similar y se estima que el géiser tiene más de 100 años que hizo erupción por primera vez. Ante ello, el equipo de protección civil del municipio alerta a los habitantes aledaños para mantener distancia de la zona por las altas temperaturas del agua.